Bueno, ya en Huaraz ya tenemos instalada la coordinadora regional de Zona Sierra y mediante ya a partir del día estamos formando los comités provinciales, en este caso Huaraz hoy día y seguramente en el transcurrir de la semana debemos estar completando con todos los comités ya provinciales. ¿Cómo está haciendo el trabajo? Bueno, ahorita el trabajo de organización, de formar digamos los cuadros directivos porque esto hay que inscribirlo al jurado y estamos en esa etapa. El tema de candidatos es un cuaderno total. Estamos trabajando con el doctor Camilo Vínguez, con Marvín Chacón, que es el coordinador de la Zona Sierra y con Camilo estamos organizando los comités. Ahora, primero también esta etapa, luego recién viene la segunda etapa para las candidaturas. Sí, obviamente ya desde que se vencian los plazos de afiliación para algunos candidatos, como hoy para la reunión para el Congreso, en este caso para los diputados, los dipasteadores, hay algunos que ya han sido comunesistas, ¿no? Es el primer requisito. Y en ese sentido sí hay internas que se han inscrito ya al torturado para efectos, digamos, de la elección interna de los candidatos a la diputación. Bueno, el Fuerzo Popular siempre ha tenido una buena, digamos, un colchón de militantes y obviamente estamos tratando también de rescatarlos, ¿no? En este sentido. Y están convocados.